en el inicio de nuestro programa, un tema que también es polémico y que tiene que ver con el rol de la Fiscalía, más en concreto de la figura del Fiscal de Corte, del Fiscal General de la Nación en discusiones que se han dado en los últimos días. De hecho, lo hemos informado también, por ejemplo, la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, pidió citar al fiscal Juan Gómez al Parlamento bajo el entendido de que le hace los mandados, dijo textualmente a Jorge Díaz, y para la legisladora dentro de la Fiscalía hay fiscales pro-Díaz y anti-Díaz, y se reúnen con ella, dijo, para explicarle la situación que viven en su trabajo. Bueno, todo esto se ha dado a raíz de algunos cuestionamientos específicos en particular en los últimos días con la sanción aplicada al Fiscal de Delitos Sexuales, Raúl Iglesias. He ido a hablar en al menos tres oportunidades con Gómez, dijo Bianchi, se acabó, no se puede seguir balconeando, señaló un organismo que desde el nuevo Código del Proceso Penal tiene mucho poder, afirmó la legisladora en una entrevista con el diario El País en las últimas horas. Bueno, vamos a hablar sobre todas estas acusaciones, estas polémicas, cómo ha cambiado desde la implementación del ya no tan nuevo Código del Proceso Penal en nuestro país la acción de la Fiscalía y el rol de la Fiscalía en este nuevo sistema acusatorio. Bueno, vamos a hablar de todos estos temas en los próximos minutos con el exfiscal de Corte, Jorge Díaz, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido una vez más, Díaz, gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Me gusta porque de muchos de esos temas no vamos a hablar, pero... Vamos a intentarlo. Bueno, vosotros vamos a intentar. Si no quiere, está super hecho. Van a fracasar con total éxito. Igual agradecemos calla. Digo para no alimentar expectativas que... Igual agradecemos calla, pero usted quiere hablar. Usted sabe que entre la expectativa y la realidad es el campo donde come la frustración. Bueno, sí. Entonces evitemos que se sientan frustrados los televidentes porque seguramente, como le expliqué a la productora, de los temas estos de actualidad y de todo este runruneo no voy a opinar porque, como he dicho más de una vez, yo no gasto polvo en chimangos, así que prefiero no hablar de ciertas cosas. Bueno, pero usted dijo, esa misma frase la usó recientemente en un tuit, en referencia a una afirmación que hizo el senador Abilán. Bueno, pero esa es una afirmación de naturaleza personal. Sí, sí, sí. Y que terminó pidiendo disculpas públicamente. Que se podía involucrar una afirmación respecto de que yo habría utilizado dineros públicos para contratar a mi esposa, lo cual es absolutamente falso, y por esa razón, y esa única razón, es que yo respondí públicamente. Por el contrario, si no, en todo el resto de este debate de muy baja calidad, yo no participo. Usted dijo que, perdón, Nuestro, que se expresaba públicamente y utilizó esa expresión de no gastar polvo en chimangos porque existían los fueros parlamentarios, que de no existir quedaba la duda de si tomaría otro tipo de acciones, ¿no? No, no, yo no hablé de fueros parlamentarios, que es una cosa, y le agradezco la pregunta porque la población, los periodistas y a veces los juristas confunden dos cosas que son completamente distintas. A ver. Los fueros parlamentarios son un instituto que está establecido en la Constitución y que evitan que la persona, o sea, que el legislador pueda ser detenido, excepto cuando es detenido infragante y delito, en cuyo caso hay que detenerlo e informar a la Cámara, sino no pueden ser detenidos y que no puedan ser acullados criminalmente siempre que la Cámara no levante los fueros. Esos son los fueros parlamentarios, con los cuales yo estoy en contra y lo he dicho, incluso siendo fiscal general, acá mismo, respecto de que los fueros había que limitarlos. Incluso hice mención en su momento a un proyecto del hoy Presidente de la República, cuando era, no sé si diputado o senador, que propuso un proyecto para limitar los fueros. Pero eso es una cosa. A lo que yo me refería es a otra cosa, que es la inmunidad que tienen los legisladores por sus dichos y opiniones en el ejercicio de su función. La inmunidad pública. Esa inmunidad es absoluta, civil y penal. Ergo, un legislador puede decir cualquier cosa, agraviar, insultar, todo lo demás, y no es responsable, ni civil, ni penalmente. ¿Y con esa inmunidad está de acuerdo? Y con eso menos estoy de acuerdo todavía. Esa inmunidad no tiene que ver con los fueros, entonces está separada de los fueros. Es otra cosa. Una cosa es la inmunidad y otra cosa son los fueros. Igual funciona bastante parecido, ¿no? No, porque fíjese usted que a usted, un legislador, lo puede insultar, agraviar, calumniar, y usted no puede ni siquiera iniciarlo en un juicio civil. Porque por la sola condición de ser legislador... Tiene inmunidad. Una decisión que hubiera tomado, sí, no existiera. No, yo no dije eso. Esa es una conclusión que usted saca. Sí, 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 es una decisión. Pero yo no dije eso. Yo le pedí disculpas a mis audidores en Twitter por referirme a un tema en el cual no suelo referirme habitualmente, pero nada más que eso. Después se rectificó la senadora de lo que había dicho. Es un problema. No me interesan. ¿Usted cree que hay...? Era simplemente aclararle, porque aparte si usted lee el tuit está dirigido a los contribuyentes, que son los que me pagaron el sueldo con sus impuestos durante 30 años, y aclarar de que no se habían usado dineros públicos para beneficiar a nadie. Está bien. Son los mismos que les pagan el suelo a los legisladores también. Es un problema de ellos. Díaz, ¿usted cree que hay un uso consciente, adrede de esa inmunidad o de esos foros parlamentarios muchas veces con declaraciones que hacen los legisladores? Yo no lo sé. A mí me parece que... Lo que creo es que tenemos mecanismos constitucionales que en su momento tuvieron sentido y que hoy no lo tienen. Es decir, en su momento se establecieron... O sea, que no puede ser detenido un legislador en su momento se estableció a los efectos de evitar que quien ejercía el poder ejecutivo y que tenía las funciones de policía no detuviera a un legislador antes de ingresar a votar al Parlamento. Ese es el origen, digamos, de los fueros parlamentarios. Pero hoy en día la pregunta que uno se hace, ¿tienen sentido? Yo creo que no. Estoy convencido de que no. Y en cualquier caso, en cualquier caso, si así fuera... Porque aparte es un resabio corporativo, son los propios pares los que juzgan. En otros países hay fueros, pero esos fueros se manifiestan de otra manera. Por ejemplo, hay una jurisdicción especial. En Brasil, juzgar al presidente de la República solo lo puede hacer la Corte Suprema. Juzgar al gobernador del Estado solamente lo puede hacer el Supremo Tribunal de ese Estado. En Colombia también hay una serie de funcionarios que son juzgados directamente por la Corte Suprema. Bueno, ahora estamos viendo en Ecuador, que es el Parlamento que está juzgando al presidente. Pero eso es un juicio político, es otra cosa. Yo me refiero a cuando acusás a alguien por un delito. Ahora, ese es un mecanismo de fuero que se... Pero este fuero de que son los pares los que ofician de jueces, es bastante corporativo, yo diría que hasta decimonónico. Pero bueno, es nuestra Constitución, mientras rige nosotros, y más hoy, más un día como hoy, hoy es 27 de junio. Hoy hace 49 años que los militares y muchos civiles arrasaron con la Constitución de la República. Entonces, más que nunca la tenemos que defender, lo cual no significa que podamos no estar de acuerdo con algunas cosas. ¿Y usted sí tiene opinión o tiene intención de decir algo sobre el tema de los cuestionamientos constantes a la acción de la Fiscalía de Corte? Yo no pertenezco más a la institución y entonces no entiendo que no corresponde que opine sobre la actualidad y el funcionamiento diario de la institución. Lo he dicho más de una vez. Pero estas no son críticas nuevas, por cierto, ¿no? Quizás ahora en los últimos días han aumentado. Mire, las fiscalías en el mundo son una montaña rusa. Es así. O sea, las fiscalías desde los sistemas acusatorios, cuando el organismo encargado de la persecución y la investigación criminal es por sí un organismo que está permanentemente en el mundo entero sometido a grandes tensiones. Es una montaña rusa. Un día sí y otro también aparecen cuestiones. Pero es por la función que cumplen. Es por la función que cumplen, que es ni más ni menos que la de investigar y perseguir criminalmente. Eso pasa, digo, yo leo los diarios todos los días y me encuentro con que en Paraguay el Partido Liberal Radical Auténtico pide la renuncia de la fiscal general porque acusó a su principal dirigente criminalmente. Pasa en Colombia por X razones. Pasa en España, hay un permanente tensión. En España, mire, yo fui fiscal general en Uruguay 10 años y en España hubo 7 fiscales generales. Porque cambiaba el gobierno y cambiaba el fiscal general. Y a veces dentro del mismo gobierno cambiaba el fiscal general. Tiene un mecanismo distinto. O sea, es un organismo de permanente tensión que evidentemente también es verdad que puede haber algunas tentaciones de parte de algún integrante del sistema político de tratar de poner un pie en ese lugar porque es un organismo que tiene poder. Los organismos encargados de la investigación y la persecución criminal son organismos con poder. En Uruguay, de todos modos, quizás no estábamos tan acostumbrados a ver esto. Lo que pasa es que durante su gestión en el frente de la fiscalía se dieron dos, por lo menos dos, se dieron más, pero dos transformaciones importantes que pusieron a la fiscalía en el centro. La ley de descentralización de fiscalía que en definitiva crea el cargo y la institucionalidad que hoy tenemos y el cambio del código de proceso penal. Y entonces la fiscalía pasó a ser un jugador totalmente diferente. Diferente, por supuesto que a la interna del funcionamiento de la justicia, pero también hacia la opinión pública, ¿no? Yo creo que son tres temas. Primero la reforma del pasaje del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, del cual yo pensé que venía a hablar hoy, que es un cambio histórico absolutamente necesario de pasar de un sistema que violaba todos los derechos humanos, las convenciones internacionales, la constitución de la república, a un sistema garantista, eficiente, eficaz y respetuoso de las convenciones de derechos humanos y de la constitución de la república, coloca, obviamente, a la institución fiscalía en una posición completamente diferente a la que tenía antes, que no éramos el ministerio público, era el misterio público, no se sabía muy bien ni lo que hacían. Ahora tiene un rol mucho más protagónico, ¿no? Ahora tiene un rol claro, pero más que protagónico, mucho más claro, mucho más transparente. Investiga y acusa. Entonces, esa reforma trajo consigo lo que se conoce a nivel comparado con las reformas paralelas, producto del pasaje del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, en América Latina, porque es una solución muy latinoamericana, en el resto del mundo no pasa eso así, por desconfianza del propio sistema político en sí mismo, si ustedes quieren, se le da autonomía a la institución fiscalía. Es decir, está bien, vamos a colocar en esta institución la función de investigar y acusar, pero vamos a darle autonomía, es decir, la sacamos del poder ejecutivo. Esta solución muy latinoamericana, porque no existe en otros países, por ejemplo, el derecho sajón no es así, en los países escandinavos no es así, en Alemania no es así, en esos países y en esos sistemas, el fiscal general está dentro del poder ejecutivo, tiene un rol mucho más político, más descarnado, si ustedes quieren. Nosotros en América Latina optamos por un sistema que creo que está bien, que es separarlo del poder ejecutivo por aquella desconfianza natural dentro del sistema político. O sea, que pasa cuando hay que perseguir al propio sistema político. Entonces se dan las reformas paralelas, se da la reforma de la fiscalía, dándole autonomía, se da la reforma del estatuto de los fiscales, es decir, se dan toda una serie de reformas que son paralelas a la reforma madre, por así decirlo, que es la reforma procesal penal. Y obviamente cambian todas las reglas de juego. Está claro que es así. Pero además son mucho más transparentes, mucho más claras. Hoy todo el mundo sabe qué hace un fiscal. Y todo el mundo sabe qué hace un juez y todo el mundo sabe lo que hace un defensor. En ese sentido de que todo el mundo sabe lo que hace un fiscal, y si no era el caso concreto, porque es más general, muchos de los fiscales se han quejado varias veces de que no les da el cuerpo, digamos. Como que no tienen los recursos necesarios para hacer todo lo que ahora tienen que hacer. Esa es otra discusión. A ver, cuando comenzamos la discusión por la reforma, durante mucho tiempo fue políticamente correcto oponerse a la reforma. Después las cosas fueron evolucionando y cuando dejó de ser políticamente oponerse a la reforma, políticamente correcto, empezaron a decir, nosotros estamos de acuerdo, pero en Uruguay nunca va a pasar. Nunca se va a aprobar. Que son los mismos que andan hoy. O sea, usted puede trazar una línea y va a encontrarse con esa línea de razonamiento. En el Uruguay no se va a aprobar. Se aprobó. Cuando se aprobó, dijeron, ah, pero no va a entrar en vigencia. Se aprobó, pero no va a entrar en vigencia. Y además Uruguay tenía un antecedente que fue el código PERI en la década del 90, que era un código que tenía tibios avances hacia un sistema acusatorio, que se aprobó y nunca entró en vigencia. Se fue prorrogando, prorrogando. O sea, teníamos un antecedente que podía hacer creer a estos opositores a la reforma en que se iba a aprobar y no iba a entrar en vigencia. Cuando entra en vigencia, hay automáticamente dos cuestiones. Una es inconstitucional. Y segundo, esto se va a caer de a pedazo porque está mal pensado, mal implementado, mal diagramado. Dos cosas. Primero, no se cayó a pedazos. Funcionó. Segundo, todos los planteos de inconstitucionalidad, todos, incluso los de algunos hoy senadores de la República, fueron rechazados por la Suprema Corte de Justicia por unanimidad y con diferentes integraciones. O sea, constitucional es, más allá de que en Twitter sigan gritando es inconstitucional. Porque ve que la realidad paralela de Twitter adapta todo eso, ¿no? O sea, la Corte dice es constitucional, pero Twitter dice que no. Primera cosa que se cae. La segunda no va a funcionar, se va a caer, funcionó. Entonces, cuando empieza a funcionar, aparece, ah, se aprobó, entró en vigencia, funciona, pero es un código benigno, prodelincuente, pla, 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 el efecto noviembre y el gran bonete. Resulta que ese código benigno, prodelincuente, garantista, de todo lo demás, ultra garantista, hoy tiene 14.000 privados de libertad. Entonces, ya no puedo decir eso. Ahora, ¿qué dicen ahora? Ah, pero faltan garantías. Ergo, el problema no es que, el problema es que los opositores siempre van a encontrar algo para cuestionar. Y usted considera que... Y el relato se ha dado de bruces con la realidad. Y los hechos, por fiados ellos, han demostrado que se aprobó, que entró en vigencia, que es constitucional, que funciona, y que funciona bien. Quiero... Entonces, lo lamento mucho, pero la realidad está ahí y es incontrastable. No palabras, no relatos, hechos. Y ese asunto... Ahora, hay otra cuestión. Con los números, por ejemplo. Sí. Yo recuerdo, porque aparte lo tengo presente, una discusión, y... y tengo muy buena memoria, una discusión en la Comisión de Asuntos Administrativos que el senador Heber, el entonces senador Heber, hoy ministro del Interior, me dijo, usted hizo mal los números. Se quedó con pocos fiscales. Yo le dije, yo no hice mal los números. En Uruguay hay 10 fiscales cada 100.000 habitantes. 10 fiscales cada 100.000 habitantes. ¿Sabés cuánto hay en Chile? Usted que... Sí, sí. En el programa que trabaja él en la radio de tarde dice que usted es chileno. Soy uruguayo, tengo residencia chilena. Ya lo sé, ya lo sé. Déjeme hacer una broma. No, en el mismo tono de broma lo puedo corregir. Déjeme hacer una broma. En Chile hay 6. En realidad hay 5. Si cuento los abogados, hay 6. Eso lo decía la última vez que estuvo, me acuerdo. Bueno, pero lo que pasa es que lo digo yo una vez y después viene toda la catarata diciendo lo contrario. ¿Y qué queda? La catarata que dice lo contrario. A propósito de eso... A ver, hablemos de hechos, de datos. Está bien, está bien, está bien. No de relatos. Pero está bien. Pero a propósito de los hechos y de los datos y del relato, usted está mencionando varias cosas. Quiero hacerle dos preguntas en una. El sistema como está ahora o como se implementó, que ya no está nuevo, es perfectible para usted. Hay cosas que tiene que corregirse de manera urgente y lo otro. ¿Usted cree que tanto relato como usted menciona o tanto cuestionamiento Twitter o no Twitter mediante genera una situación de resquemor hacia los fiscales que puede incluso terminar en una mayor violencia hacia los fiscales como pasa en otros países? Usted mencionaba algunos países en particular que han tenido hechos recientes, Paraguay y Colombia, ¿no? Graves, ¿no? Con el asesoramiento de un fiscal. ¿Usted cree que este tipo de relatos o de discursos contribuyen para que haya una... ¿se genera una violencia hacia los fiscales? Si es perfectible, sin duda. Es más, la ley orgánica de la fiscalía tiene un artículo que dice que uno de sus principios es la organización flexible y dinámica. Ese artículo lo redactamos de puño y letra. ¿Por qué flexible y dinámica? ¿Por qué se habla que uno de los principios de organización... El principio de organización de la fiscalía es que tiene que ser flexible y dinámico? Precisamente porque hay que estar permanentemente ajustándose, modificándose y adaptándose para una institución que se encarga ni más ni menos de que perseguir el crimen necesariamente tiene que tener la flexibilidad y el dinamismo necesario como para poder hacerlo. O sea, que vaya que si hay que corregir cosas, sin duda. Todos los días se corrigen y se deben de corregir cosas o por lo menos las corregíamos antes. Lo de la violencia yo no lo sé. A ver, en su momento cuando yo dije que en Uruguay no había sicariato porque la oferta no se había encontrado con la demanda pero que pronto podía pasar y luego apareció el sicariato, cuando lo dije me dijeron no, es la autoprofecía cumplida, está exagerando, estas cosas en Uruguay no pasan, etcétera, etcétera. pero vemos la realidad de lo que pasó en Paraguay y vemos lo que pasó en Colombia y ha pasado que en Colombia en la década de los 90 los fiscales no se les veía el rostro, tenían la cara tapada. Entonces, digo, los fenómenos de violencia que rigen en la sociedad automáticamente, o sea, que vemos en la sociedad producto de la expansión del narcotráfico y de las disputas por territorio y mercado entre los diferentes narcotraficantes lo que vemos es que hasta ahora es entre ellos pero la realidad en América Latina indica que llega un momento en que es hacia los organismos del Estado que los combaten. Eso va a pasar en Uruguay y esperemos que no y de hecho se han estado tomando medidas a lo largo de todo el tiempo y ojalá ojalá si pase. Ojalá si pase es decir que no pase ojalá que las medidas sean efectivas y quiero aclarar porque... Me quedé pensando en la respuesta que daba a la pregunta anterior a propósito de cómo han ido evolucionando los argumentos de quienes están en contra del... La constante que están en contra Exacto han ido evolucionando Y son siempre los mismos Exacto Esa es su tesis Y... No, no es un dato de la realidad no es una tesis Perfecto La pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué entiende que se genera esa reacción? Yo antes de la entrevista me daba la impresión y se lo quería preguntar que el botín detrás de todas estas discusiones que estamos teniendo era por supuesto el nuevo rol de la fiscalía que los expone de una manera que no los exponía antes pero también algunas otras cuestiones que han estado involucradas el rol de la fiscalía de lesa humanidad que ha generado muchas fricciones la aplicación de la perspectiva de género que no es solo de la fiscalía pero claramente es un tema que está allí y me parecía que por ahí iban los principales elementos se podría sumar como coyuntural también lo que fue la discusión por el desafuero de Manini Ríos pero me parecía que por ahí estaba el esquema de tensiones con la fiscalía usted dice que no que hay algo anterior que tiene que ver con el código del proceso penal o con el cambio de modelo No, hay gente que está ideológicamente en contra y que se movía muy bien en una zona de confort en un sistema inquisitivo como la anterior que era una zona de confort porque si bien se vulneraban derechos humanos convenciones la constitución y demás había gente a la que le iba muy bien en ese esquema o que no le iba tan bien pero era la zona de confort en la que se manejaba cuando eso cambia hay gente que deja de estar en su zona de confort pasa a estar en otra zona y hay gente que le iba muy bien que ahora no le vaya tan bien usted vea y lo va a ver ahora cuál es el tema lo que tú señalabas ahora yo creo que eso es lo que molesta hoy molestan varias cosas molesta el rol público de los fiscales y detrás de ese reclamo queremos fiscales que no tengan tanto protagonismo hay una especie de queja porque ellos tienen este protagonismo y nosotros no y yo lo contestaba hoy en una pregunta que me hacían en una nota en el diario de El Salvador bueno porque es más interesante la discusión sobre si hubo un homicidio un femicidio o no que la discusión sobre la marsupia roja en la cámara de diputados bueno hay un tema de prioridades y la gente mira esto y no mira aquello ¿cree que los parlamentarios están como bueno a ver la queja está y el reclamo de menos protagonismo está pero es por una cuestión de pérdida de protagonismo del parlamento en detrimento de los fiscales de la actuación más pública de los fiscales es por ahí ¿y a usted que le parece? pregunto y bueno mire los informativos yo no los miro pero la última vez que los miré había habido un cambio entonces eso es uno de los aspectos que molesta el segundo aspecto que molesta bueno yo creo que el tema de la perspectiva de género y el hecho de que hoy el nuevo código le dio herramientas al organismo encargado de la persecución para poder ser eficientes en la persecución de los delitos sexuales eso molesta a mucha gente eso molesta a mucha gente los machistas están muy preocupados el otro día decía alguien bueno que es un dato de la realidad el hecho de que las víctimas declaren en forma anticipada que se le den todas las garantías para que no sean revictimizadas que sean protegidas eso molesta los delitos sexuales que antes tenían una tasa bajísima de denuncia y mucho más baja de eficiencia han aumentado en la cantidad de denuncias y en la cantidad de condenas la cantidad de condenas crece año tras año y esto para quien tiene una perspectiva machista del mundo y cree que la mujer es un objeto una cosa cosificable propiedad molesta usted entiende que solo es un problema por ese lado de que los machistas están preocupados o porque también ha habido algún tema a la hora de calibrar la aplicación de la perspectiva de género que han generado algunos problemas algunos ruidos incluso algunos muy públicos y eso también contribuye a abonar esa preocupación errores hay en todas las actividades humanas y usted vio que el péndulo va y viene y generalmente tiende luego a centrarse pero a veces generan como contrarreacciones a lo que voy es despejemos la niebla y miremos a largo plazo salgamos del caso concreto por eso yo le decía que dijo fulanito menganito eso no importa importa en la cotidianeidad pero a la larga en la visión de largo plazo lo que importa son las perspectivas y las visiones de largo plazo porque uno puede despejar cuando los economistas te hablan de la inflación es tanto pero si desagregamos el efecto estacionario bueno acá pasa igual o sea por ejemplo la discusión sobre si los delitos o las denuncias por delitos habían bajado respecto de si era producto de la pandemia o si era bueno una vez que se desagregue totalmente el efecto pandemia vamos a ver el resultado entonces no nos podemos quedar en el debate de todos los días en la chiquita en el caso a caso porque no levantamos la vista y no vemos claro pero justamente en ese sentido no solamente que dijo yo me voy a negar a ingresar en el chiquitaje pero déjeme hablar un poquito porque si nos interrumpe todo el tiempo no podemos preguntarle a ver yo lo que quiero preguntarle es sobre esto que usted dice que me parece que está bien es claro no fijar la mirada en cada caso puntual sino ir más allá hay casos que más allá del caso puntual si hay una digamos una conjunción de hechos o de situaciones que han sido cuestionadas y que de hecho llevan a iniciativas como una comisión en el parlamento para analizar cambios o modificaciones en el código del proceso penal propuestas desde cabildo abierto para sanciones a fiscales que persigan a personas inocentes y otras iniciativas en ese sentido el tema de cuestionar la tarea del fiscal como tal y sobre eso le quiero preguntar eso ya tiene que ver directamente con que los fiscales se vean limitados en su acción en el marco de este nuevo código algo que ha sido muy cuestionado por la asociación de fiscales por supuesto por el fiscal Gómez pero de esos temas tiene que hablar el fiscal Gómez y la asociación de fiscales pero usted me imagino que tiene opinión sobre eso sí pero ¿sabe qué? prefiero que sean ellos que son los integrantes de la institución y los protagonistas actuales que sean los que contesten estas cosas porque si no seguimos con el efecto Díaz o sea y seguimos retroalimentando esa especie de imagen de sujeto que sigue teniendo incidencia en cuestiones en las cuales ya no tiene a rey muerto rey puesto el país hoy tiene un fiscal de corte y procurador general de la nación y es a él a quien hay que preguntarle todas estas cosas no a mí yo ya me retiré yo ahora estoy en la actividad privada en un estudio en el cual me siento muy cómodo donde nos va muy bien con gente con la que comparto valores y principios y donde tenemos un montón de proyectos respecto a cómo trabajar mejor asesorar cada vez mejor a nuestros clientes ser cada vez más eficaces y prestar un servicio de calidad esas son las cosas que hoy a mí me preocupan y me ocupan respecto de la fiscalía me parece que hay representantes oficiales de la institución que son los que pueden responder y ese trasfondo machista si usted me pregunta respecto del sistema procesal su evolución y la discusión que hay con muchísimo gusto porque primero porque soy abogado y segundo porque fui y eso es un dato de la realidad un protagonista a lo largo de todo este tiempo entonces sobre esos temas con muchísimo gusto respecto del funcionamiento de la fiscalía entiendo respetuosamente que tienen que ser los representantes de la institución los que hablen porque de lo contrario yo me estaría abrogando un rol que no me corresponde y ese que usted mencionó todo ese trasfondo ese trasfondo de machismo que hay en contra de las herramientas para la fiscalía para el tema del combate a los delitos de género usted entiende que eso puede estar detrás de los cuestionamientos concretamente que hay o de las iniciativas que hay para modificar no me quepa la menor duda eso es una de las cuestiones o sea molesta que las víctimas hoy estén protegidas molesta que las víctimas hoy declaren en declaración anticipada molesta que haya protección molesta que no las puedan interrogar libremente como hacían antes en un 4 de 2x2 y donde se le podía preguntar directamente a la víctima victimizándola una y otra vez esas cosas esos cambios molestan adaptarse a la nueva realidad obviamente que implica un nuevo abordaje de todos estos temas entonces si usted ve cuáles son los casos que han generado ruido porque vamos a desagregar el ruido también si nosotros desagregamos el ruido el 99% del trabajo de los fiscales de todos los días no genera ningún ruido ¿dónde está el ruido? en los delitos sexuales y en la desahumanidad ahí están los ruidos ahora en los delitos sexuales ¿el resto? ¿usted escucha ruido de las fiscalías de flagrancia? escucha que son 16 en Montevideo o de las fiscalías del interés ¿escucha ruido? ¿dónde están los ruidos? claramente esos son los casos que han generado bueno y entonces ahí tiene la respuesta una cosa que generó también algo de polémica fue en el caso de la operación Océano justamente con los acuerdos ¿no? para que los acuerdos abreviados por los cuales algunas personas declararon haber tenido alguna incidencia en algunas situaciones denunciadas para no terminar en un juicio ¿no? porque entendían que podían perderlo ¿eso no tiene cierto peligro? no, esa es una decisión de la persona o sea un proceso abreviado implica que la persona que es condenada primero es responsable de ese delito aceptó ser responsable de ese delito pero tiene una condena mucho menor está bien pero esas son las reglas del juego pero tiene una condena lo que parece un poco gracioso es la gente que entró hizo un acuerdo y se declaró responsable en la comisaría y negó el delito en la pulpería no, si aceptaste la responsabilidad de haber cometido un delito en la comisaría aceptalo en la pulpería eso es un dato de la realidad perdónenme que yo aparte vine a este fin de semana de Cerro Largo se me exacerbó toda la tradición arachana pero es un dato de la realidad es una sentencia de condena y hablando de los procesos abreviados porque parece ser este otro de las grandes discusiones vamos a ver qué dice la academia por ejemplo los resultados de investigación que ha realizado la academia y la facultad de derecho los ha hecho el observatorio de justicia de la facultad de derecho lo ha hecho y así están las opiniones de jueces fiscales abogados incluso hasta de los propios imputados que fueron condenados por procesos abreviados y en esos estudios más allá de algunas cosas que efectivamente habrá que mejorar sin duda alguna el proceso abreviado no es el problema el proceso abreviado ha sido la solución ¿a usted por qué cree que hay 14.000 privados de libertad en el Uruguay? ¿o por qué cree que el 80 y pico por ciento tenga sentencia de condena? por eso ¿es el problema o es la solución? el problema es que no tenemos que poner de acuerdo a la hora de criticar qué es lo que critico porque los que hasta ayer criticaban la benevolencia del código ahora critican la falta de garantía el problema es que hay una constante siempre critican y siempre son los mismos y en el caso de los juicios abreviados doctor ¿qué piensa de cuando la fiscalía ofrece un acuerdo mediante el juicio abreviado se niega el indagado y después de todas formas es sobreseído porque ha pasado eso recientemente también en algunos de los casos o sea está contemplado es legítimo tendría que conocer el caso la verdad que no lo tengo claro yo prefiero opinar además no opino de casos que no conozco es algo que puede pasar está contemplado y pasa pero muchas veces a ver usted dice la fiscalía ofrece yo lo que sé que muchas veces son los propios abogados de los imputados que van a golpear la puerta a hacer un acuerdo a ver está bien son las reglas de juego a mí me pasó yo ya hice procesos abreviados siendo abogado defensor y en algún caso fui yo a hablar con la fiscalía y decir bueno mire a ver vengo a proponer determinado tengo determinada propuesta o sea porque parece ser que es como que son los fiscales malos lo que hacen las propuestas todos los días en realidad muchas veces es el abogado defensor que va a reclamar la posibilidad de hacer un abreviado porque tampoco quiere ir a juicio y si no quiere ir a juicio la pregunta es ¿por qué? porque en general cuando un abogado no quiere ir a juicio es porque evidentemente no tiene todas las herramientas porque si yo estoy cómodo y tengo la certeza de que voy a obtener una sentencia absolutoria voy a juicio ¿para qué voy a hacer un abreviado? jamás le podría éticamente aconsejar a un cliente que haga un proceso abreviado cuando mi cliente me dice soy inocente en ese caso muero peleando una más antes de cerrar usted lo ha dicho varias veces de que una de las grandes reformas que está pendiente es la del código penal no la del código del proceso penal sino o el código general del proceso sino el código penal seguimos hasta las 10 después ¿no? sí, sí tenemos un programa más largo hoy no, digamos ¿por qué? para entenderlo ¿por qué es importante más allá de algo un dato de la realidad y es que es viejísimo ¿por qué es importante o qué cambiaría un nuevo código penal? bueno, primero tenés que cambiar toda la parte general y adaptar un código que está regulado en función de los criterios jurídicos de hace 60 años para empezar para que la gente tenga una idea para seguir deberíamos revisar el Uruguay se merece que su sistema político revise qué bienes jurídicos debe proteger penalmente y cuáles no en forma global y sistemática y no a impulsos de sola brutal ferocidad de algunos diputados o senadores que proponen determinadas leyes permanentemente hacer una revisión global y decir bueno, qué bienes vamos a proteger y cómo los vamos a proteger una discusión que el Uruguay tiene que dar el ambiente ¿es un bien que debe ser penalmente protegido? sí o no si yo le pregunto al televidente estoy seguro que la enorme mayoría me va a decir sí estamos destrozando el planeta bien ahora todos los proyectos que se plantearon en el Parlamento y mire que hubo proyecto del diputado Pita proyecto del diputado Penadez proyecto del diputado Amarilla y proyecto de la Fiscalía y del Poder Ejecutivo no se llegaron ni a tratar y hoy no se no está y hoy no hay iniciativa parlamentaria hasta donde yo sé por lo menos en ese sentido no se cancelan penalmente no, hoy no hay delitos que protejan el ambiente como un bien jurídico protegido los delitos informáticos o sea no tenemos eso ah, pero tenemos la falta de respeto a la autoridad veo que importante o sea tenemos que sentarnos como sociedad y el sistema político tiene que sentarse y decir bueno hablemos de la globalidad la dosimetría la dosimetría es la proporcionalidad entre la gravedad de las conductas y las penas que se aplican se fue al diablo se fue al diablo hoy una mujer ingresa 50 gramos de marihuana a una cárcel compelida por su compañero que está preso y son 4 años de mínima pero eso no es que venga del código del 30 eso en realidad reapareció con la luz porque hemos destrozado el código o sea tenemos un código viejo que prestó sus servicios a la patria pero que ya los prestó y que debe ser cambiado pero a su vez nos hemos encargado de destrozarlo ahora con la luz o depende de la luz no, mire podemos arrancar con la ley de seguridad del estado en el año 72 o la ley de seguridad ciudadana otra constante histórica ha sido eso permanentes iniciativas que modifican el código penal que realmente hacen que hoy no tengamos dosimetría pero usted con la luz se perjudicó para usted bueno con la luz fue una una de las tantas leyes que fue en el mismo sentido o sea la luz es la que permite que una mujer que ingresa 50 gramos de marihuana a una cárcel vaya 4 años presa y un narcotraficante con 400 kilos de cocaína bueno pueda irse con prisión domiciliaria eso surge o sea mire que no es un problema del fiscal eso es un problema de la ley ahora resulta que decimos ah no es problema del CPP al final digo eso no es un problema del CPP es un problema del código penal y de las leyes penales lo que pasa que se rebuzna mucho y en Twitter se rebuzna más usted mandó a rebuznar a rebuznaderos también a un legislador no a ningún legislador yo no mencioné ah bueno fue una respuesta a un legislador o no no fue una respuesta a mucha gente que ya tenía eso brevísimo tenemos que cerrar pero quiero saber que piensa si o no que piensa de la propuesta de hacer un triunvirato para dirigir la fiscalía no conozco ningún país del mundo donde la fiscalía sea dirigida por un triunvirato sería lo mismo que la jefatura de policía de Montevideo tuviera un triunvirato y no un jefe de policía o que el ministerio del interior tuviera un triunvirato y no un ministro o sea la tarea del fiscal es una tarea de investigar y acullar no es deliberar y dictar sentencias y creo que además por lo que escuché por ahí creo que algo que yo temía puede si se hace el triunvirato terminar concretándose y es el intercambio de figuritas que entre los partidos políticos al poder judicial exactamente que se termine partidizando y escuché incluso escuché esta palabra intercambio de figuritas lo cual realmente me preocupa porque ahí si estaríamos partidizando y politizando una tarea que debe ser esencialmente profesional doctor Jorge Díaz gracias como siempre por acompañarnos sea un placer bueno el placer ha sido mío al final dijo un montón de cosas al final dijo un montón de cosas no pero de las de actualidad no no veo pero opinó más o menos alguna dijo bueno gracias por acompañarnos siempre es bienvenido tendrían que se tendrían que decir entonces y se dijeron que pase buena jornada nos vemos hacemos la no no